¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos aquí Vegetta777! En la campanita de Vegetta Extremo y estoy aquí con... ¡Willy! ¿Qué tal Vegetta? ¿Cómo estás? Muy contento porque en el día de hoy vamos a hacer grandes cosas Comenzando por enseñar el arco que encantamos fuera de cámaras Que sería arco con poder 4 Conseguimos los 30 niveles de experiencia Y escucha, lo vamos a estrenar Ahí lo llevas Dirán la flecha más absurda, pues ahí le he tirado El caso, y no llegas Bueno, el caso del episodio de hoy Queda muy parguel intentando cogerlo Vamos a hacer un montón de cositas Comenzando por lo siguiente Os dijimos que íbamos a hacer lo que vienen siendo vías del tren Pero antes, evidentemente Con el iron que hemos ido consiguiendo Golems, Willy, porque vimos que eran bastante útiles La gente nos decía, oye, unos cuantos golems No están de más Y que leche, pues es verdad, esto por aquí 4, esperate que se viene lo bueno Al menos con 2 golems sería feliz ¿Sabes lo típico que dices? Hombre, es que con los golems nos van a defender toda la ciudad Ya vimos como lo estaban petando ayer, eh O sea que... Por eso, perfecto Trece bloques de iron Y bajamos... bueno, dormimos ¿Sabes? O igual por la noche podemos aprovechar para los... No, 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 duermas Duermas ¿Qué somos? ¿Extremos o extremos? Extremos Efectivamente Vamos a ir a por Endermans Porque sería algo que necesitamos Evidentemente para conseguir las perlas De Endermans Con esas... los ojos de Endermans Y con eso encontrar el portal Aunque sabemos más o menos por dónde está, ¿no, Willy? Que sería por la parte trasera de casa Efectivamente, está en esa dirección Pero... vamos Puede estar a 10 minutos o a 50 Exacto, vale Cogemos por aquí las calabazas Ahí lo llevas Y eso ya lo iremos viendo Pero para... bueno, para digamos cruzar la selva Qué mejor Que hacer unas buenas vidas del tren Que al menos nos permitan ir mucho más deprisa Y volver a casa Porque en esta serie también volvemos a casa Y hacemos cuantas... unas cuantas cositas de decoración Que quieras que no Esta casa nos ha quedado hermosa Para mi gusto Lo que viene siendo extremo Y de hecho Ahora ya no tengo tanto miedo a morir Por el tema de los totems Que muchos me dijisteis por cierto Que... que los totems Al parecer simplemente con llevarlos en el inventario Vale, no hace falta que estén en la mano Es que hay como muchas teorías Pero bueno, como ya sabéis Eh... son cosas que vamos aprendiendo poco a poco Eh... vais dejando consejos Hay algunos que podemos creer y otros que no Pero vamos que... la verdad que estamos contentos De que sigáis participando tanto Porque ya no solo nos ayuda A... aprender cosas nuevas Porque sí que es cierto Que dijisteis que... había... pues... habíamos dejado el Minecraft normal de lado Porque... si estamos acostumbrados a muchísimos mods Entonces ya llega un momento que te vuelve loco Y este modo Golem Willy ¿Y quieres un tercero más? Lo quiero Vale, entonces sí que es cierto que nos viene muy bien Pero también es verdad que hay veces que es completamente imposible Pues... seguir todos los consejos porque algunos son un pelín troll ¿Vale? O simplemente... tened en cuenta que si estoy jugando al Minecraft de móvil Cambia bastante a lo que sería este Minecraft Entonces... simplemente tenedlo en cuenta Y de momento... zona despejada entre los golems y los lobos Creo que ahora mismo... más seguros que en ninguna serie Y ¿sabes que nos falta? ¿Qué nos faltan? A ver, sorprendeme Ir a por Endermans y luego ya te voy contando Porque tengo una pechera de diamante en el inventario Hmm... que he crafteado nuevecita ¡Enderman! ¿Ya? Sí... Aquí enfrente de casa... lo acabo de ver Aquí está... en paracasiera... y por cierto, esta espada... Me la dio... Me la dio... La crafteamos... Ahí estamos... Y la verdad que es la leche... Vale... Vale... Oye... Ahí estamos... ¡Hola, chaval! ¡2! Ahí estamos... Es la leche porque tiene botín 3... ¿Sabes? Y encima... Eh... un encantamiento que viene de perlas... ¡Oh! Nunca mejor dicho... Vale... Eh... Necesito quitar... Willy, ¿ya puedes coger las perlas? Si puedes... ¡Madre mía! ¿Que vas tirando perlas de Endone? Sí, no... Es que tengo el inventario lleno... Ya te contaré por qué... Vale... Cogemos flores... Un poquito de Iron... Y este Iron... Vale... Flores y Iron... Y nos vamos a por otro Enderman, creo yo... Vale... Hay un problema y es que yo... No puedo ayudar demasiado en esta aventura... ¿Por qué? Tengo una espada con... aspecto ígneo... ¡Ostras! Cuidado... Ahí hay 3 Enderman, eh... Aquí hay uno que va a pillar pero ya... Voy para allá... Vale... Cuidado detrás, detrás... Uy, 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 uy... Uy, el golem... ¿Dónde está? Vendrá, ahora vendrá... Ahí está... Vale... Y detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo... Le he dado un golpe creo... Vale, aquí está... Dale tú, dale tú ahora... Muerto... Muerto, vale... Otras dos... No, una... Bueno, pillala... Si quieres... Perfecto... Y ahí tenemos otros dos Enderman... Oye, bastante bien, eh... Todos los Enderman que estamos encontrando... Dos Enderman... Tres Enderpearl... Vamos... Cuidadito que tienes un... Un Creeper detrás... Vale, muerto... Voy para allá, voy para allá, Willy... Cuidado, cuidado, cuidado... Son dos que te pueden chutar... No, que tenemos el... El totem... Si te ves muy apurado ya sabes... ¿Totem no? Totem en la mano, hermano... Que da felicidad al cuerpo... Cuidado... Ufff... Hijo, eso no es un Enderman... Venga, a su casa... ¡Hullo! Botas encantadas... Uy, chaval... Las areñas... Ah, mira, aquí viene otro... Sí, las areñas pillan como... Pillan como si no hubiese un mañana... Vale, cuidado, cuidado, cuidado... Voy para allá... Porque tienes lo de la perdición de Antropodos... Oh... Se ha muerto con espinas... Sí, cógela si quieres... Vale... Otros dos zombies... Oye, aunque sea para experiencia... Bienvenido... Uy, chaval... Con el incendio... Qué bien... Vale... Comemos un poquito más... Ok... Pues, oye... Hombre... Deberían por más... Aquí tía, aquí hay otro... Sí, otro más... Pues vamos para allá... Hombre, tenemos cuatro Ender Pearls... Pero es que a lo mejor necesitamos... Yo qué sé... Treinta Ender Pearls... Para encontrar la... Sí, 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 sí... Y si encima se van destruyendo... Apaga y vámonos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Muerto... Otra Ender Pearls... Perfecto... No... No me los quemes... No me los quemes... Que me quemas a mí... Vale... De golpeo... Uy, chaval... Uy, chaval... Los que están viniendo, ¿no? Sí, sí... Ha venido uno... LOL, LOL, LOL... Que me quemo... Buenísima esa... Ojalá ahí, chico... Atrás... Ya le estoy saliendo, chico... A ver qué te crees... Que puedo salir del agua... En un momento... Vale... Ahí estamos... Tranquilo, Willy... Gran combate... No pasa nada... No pasa nada... No, no... Me queda la vida, eh... Todavía... Vamos... 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 Venga... Las brujas también que pillen... Hala... Quema la bruja... Suficiente... Otra de las flechas, por cierto... Que estuve viendo que podemos hacer... Que sí que a lo mejor con las de... Las otras... Las de... Las de veneno... Se hacen con... Con el leadito de dragón, como dijiste... Que no estabas equivocado en eso... Ni mucho menos, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente... Que usa lo del caldero... Es en la Pocket Edition, ¿vale? Eso ya lo hemos comprobado... Entonces... Ahora, lo que queríamos hacer... Era las... Las flechas... Hay otro tipo de flechas que se puede hacer... Sin necesidad de todo eso... Y serían las flechas marcadoras... ¿Sabes cuál te digo? Eh... Pues para... Para marcar a los enemigos... ¿Sabes? El típico que se te esconde... O por ejemplo... Para luchar contra el dragón... Puede venir muy bien... ¿Sabes? Tener flechas marcadoras... Porque lo que haces... Es directamente... Las quieres craftear, ¿no? Las crafteamos... Ya está, no pasa nada... Sí, pero que son útiles... Vaya... Vale, subimos... Ahí estamos... Y además estamos enseñando todo lo de esta versión... ¿Sabes? Así que venga... Venimos a este lado... Y fijaos... Bueno, primero vamos a ir por partes... El mapa... Se puede ampliar... El mapa normal, ¿de acuerdo? Es decir... El mapa de bosques no... Vimos que el mapa normal sí... Evidentemente... Que sería este... Que de pequeñito... Pues pasa a ser un poquito más grande... Se supone... Espera, yo lo sigo bien igual... Sinceramente... Mapa 3 tengo ahora... No tengo ni idea... Ampliado se supone que debería estar... Ah, amigo mío... Aparecemos en la parte de abajo... Este es el de bosques, creo... ¿No? El mapa 3... Bueno, pues no sé... Ampliado está con los... Papeles, como habéis visto... Pero vamos... Que tampoco usamos el mapa para nada... ¿Sabes? El que nos interesaría ampliar... Sería los mapas estos de bosques... O las de... O los de océanos... Los otros... Básicamente no los usamos... Para... Pues en fin... Ni guiar ni nada... Sí, toma... Ese es el mapa 3... Ahí estamos... Estaba ya actualizado... Y... Lo he ampliado, sin más... Poniendo los papeles en torno a él... Vale... Vamos a hacer también las librerías... Importante... Vale... Que en este episodio... Vamos a hacer... Bastantes cositas... Esto por aquí... Perfecto... Una cuantas librerías... Que nunca están de más... Y... A mí no me sale actualizado, eh... No, no, no... Se ha quedado ahora simplemente así... Como lo estás viendo... En blanco, ¿verdad? Sí... Sí, sí, pues así se me ha quedado... Con la... Al haber metido esto... Se ha quedado así... Vale... Esto por aquí... Perfecto... Y por aquí... Ya, ya, ya... Antes sí salía... Y directamente se ha quitado... Vale... Comemos... Ese es el mapa que teníamos... Normal... Actualizado... Ponemos librerías... Para que quede más bonito... Esto simplemente es algo estético... Uy... Pues necesitamos más... Para que quede ya cubierto... Y dejamos... Esa cosa... Bueno... Esa... Esa parte zanjada... Entonces... Por aquí... Otras cuantas... Tengo para casi bien más... Ha dicho también que hay posibles enterrados en el desierto... Sí... Y que son muy complicados de encontrar... Mmm... Yo nunca los he visto... Ni tampoco sé exactamente la utilidad que tienen... Es decir... Eso sí que... Sería cuanto menos curioso saber para qué sirven... Igual simplemente algo... Mmm... Estético... No lo tenemos claro, eh... Ya lo miraremos... Y esto por aquí... Vale... Pues huele librería completa... Bastante bonita... Y otra de las cosas... Que teníamos medianamente pendientes... Voy a dejar aquí los bloques... Sería... El tema de los cristales tintados de verde... Ah... Es verdad... Es verdad... Para eso teníamos el cactus... Efectivamente... Así que unos cuantos cristalitos... De verde... Perfecto... Tengo... 48... Y quitamos estos... Hala... Transformación de casa... En un momento... Vale... Perfecto... Otra de las cosas que me gustaría... Intentar hacer... Si no en este episodio para más adelante... Es... Eh... Comprar más esmeraldas... Y esas esmeraldas... Comprar el pico con toque de seda... ¿Sabes qué? Con un pico de toque... Por tenerlo... Nunca se sabe... Tenemos 20 y pico de esmeraldas, eh... Ah pues mira... Estaría muy chulo comprarlo... Porque... A mí me gustaría... Simplemente por... Si vamos a alguna mina... No tenemos que los dos coger... O eso... O te encantas un pico con botín... Que también es otra opción... Fortuna... Fortuna, perdón... Vale... Y esto por aquí... También tenemos por cierto... Unas cuantas macetas... Que conseguimos en el capítulo anterior... En la mansión... Que la vamos a colocar... A nivel decorativo... Más hermosa... Si cabe la posibilidad... Y... Ahora que estoy pensando... Las vías del tren... ¿Desde dónde quieres que salgan? Pues desde... A ver... Desde aquí atrás... O sea... Desde una zona que tenga sentido, ¿no? Por ejemplo... Desde aquí... Desde ahí... Y luego hacia la izquierda, ¿no? Claro... Vale... Así que eres el agujerito... Y ahora... Comenzamos la construcción... Necesitamos más madera... Que para eso tenemos evidentemente... Ay tío... Pues me he quedado a un... A un cristal solo... Vale... Necesitamos más madera de selva... Y... Mientras tanto... Coloco aquí... Una macetita... Otra macetita... Por la vida... Madre mía... Estas dos florecitas... Son la clave... Vale... Pues... Hecho esto... Ahí falta un cuadro... Lo que vamos a hacer va a ser... Ahora... Comenzar con el tema de la madera... Cogimos madera... Y antes también... Voy a echar un vistazo... Al encantamiento del peto... Protección contra el fuego 4... Podría ser un buen peto... Este... Podría ser un buen peto... Un peto que lo peta... Vale... De la mano... De una mano a otra... Que si sabemos como va... Es decir... Que otra cosa es que no lo usemos... Porque llevamos el escudo... Y ya está... Tampoco necesitamos mucho más... Sabes... Que puede quedar más guay... A lo mejor con dos espadas... Pero que la utilidad que tiene es... El mínimo... Hombre... Para intimidar y para quedar chulo... Si queda bien... Sabes... Pero ya está... No es para el PvP... Yo lo encuentro más útil para el PvP... La verdad... Las dos espadas... Si... No, no, no... Para... O sea... Llevar uno por ejemplo... Bloques... Comida... Y cosas así... Pues... Si... Aquí como tampoco estamos tan... Sabes... Tan apurado... O al menos no hemos estado... Yo creo que aquí... Lo difícil del Minecraft... Es decir... Es morir... Si mueres... Creo que puede ser... Por una caída tonta... O por la típica explosión... Que no te esperas... Si... O que vas a golpear algo... Y de repente se te lía... No fallas dos golpes... Y ahora... Si... Cierto... Eso... Al principio... Bueno... Ahora mismo... Si fallásemos tres, cuatro golpes... Tampoco pasaría nada... Tampoco me quiero... Tengo 16 de madera... De bloquecitos... Yo también voy cargadito eh... Vale... Pues subo... Y comenzamos la construcción... De nuestro futuro... Bueno... Nuestra futura vía del tren... Pero vale... Estamos aquí... Por ejemplo... Típica caída... Estás aquí tú ahora... Pues... Construyendo la vía del tren... Y pum... Te vas para abajo... Eso sería muy típico... Oh no... Eso jamás ocurriría... Bueno... Podría pasar... Vale... Desde aquí hasta aquí... Y por este lado... Creo yo... Esto es lo que quiere hacer Willy... Uy... Igual me estoy equivocando... Tengo aquí... Un montonazo de esto... Vale... Así está viendo Willy... Ahí... La curvatura... La curvatura... Si... Esto lo vamos a hacer más ancho... ¿No? ¿In tuyo? Eh... Si... 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 Yo como lo has hecho una de una... Pues lo he sacado de una... Vale... Pues poco a poco construimos... Hombre... Esto... Parece una tontería... Que la gente dirá... ¡Bah! Están construyendo esto... Y no tienen utilidad... No, no, no... Si, si la tiene... Porque vosotros pensad que cada vez que vamos... Hacia... Bueno... A cruzamos la selva... Tardamos la vida y media... Bordeando... En caso de que tengamos... La vía del tren... No solo nos permite... Viajar hacia aquella zona más deprisa... Sino también volver... En caso de que lo necesitemos... Y aparte que es que tenemos... Eh... No sé cuantas vías de tren... Que nos han salido gratis... Y oye... Perdiendo quizás un minuto... Bueno... Veinte minutos... En un episodio a lo mejor... Eh... Nos ahorramos en un futuro... Pues ir y volví 8 veces... Ya que esto es... Más tiempo todavía... Si... Y... Ah bueno... También comentad una cosa... Que nos dijisteis... Que los iglús... Al parecer... Eh... Hay 50%... De que te salgan... Eh... Algo debajo de la... Del iglú... ¿Verdad? Efectivamente... Por lo visto hay 50%... Justamente pues el nuestro... Dio la casualidad que no... Vale... Eh... ¿Tienen más madera? Tengo, tengo... Bueno... Ya ves que si tengo madera... Vale... Pues... Si quieres... Construyo yo... Que tengo la velocidad... Eh... Vale... Lo que habría que hacer sería... Voy a ir a por una... Vale... Esto aquí... Si... Hago shifting... Por si acaso nos caemos por los bordes... Vale... Ahí estamos... Perfecto... Y seguimos... Dime... ¿Qué pasa por qué? Eh... De hecho iría un poquito hacia la derecha... Vaya... Espérate que haga... El crafteo y... Lo vemos... Si... Me quedo aquí quieto... Y te espero... Oye pues... Esto nos va a quedar bastante chulo... Creo yo eh... Además... En todo caso... Podemos utilizar las de oro... ¿Sabes? Las... Las... Las vías de oro... Que al fin y al cabo... Oye... Tenemos aquí... Noventa de oro tenemos... ¿Sabes? Si... Que podemos hacer a lo mejor... Cuatro o cinco manzanas más... Que... Que de hecho... Apenas las usamos... Y en caso de que las necesitemos... Pues mira... Ya está... Todo el... Oro suficiente... Que queda... Pues nos lo podemos gastar... Vale... Los calderos... Muy bonitos... Por cierto... Nos quedaron aquí chulos... Está Willy haciendo... El ojo... Y... Yo voy a parar de la construcción... Pues básicamente por eso... Porque... Igual... Vale... Se viene el momento... El momento clave... Tu tutu 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 tu... Hacia la derecha un poquito... Y... Cáete encima de árbol... Vaya... Vale... Pues... Hay que avanzar un poquito hacia la derecha... Coges tu logo... Madre mía Lo tengo Te ha quedado muy proaso Vale, entonces Por aquí, hacia la derecha ahora, vale De hecho, mira, podemos parar hasta en el árbol ese Si, pero Nos corta el trayecto ¿Sabes lo que te digo? No, voy hacia el árbol y ahí O hacemos una subidita o quitamos las hojas Vale Voy hacia el árbol Y ya está, ya me hago TP No quiero tampoco hacerme TP ahí porque a lo mejor la lío Vale, te puedes hacer TP ya si quieres Ahí estamos Quitamos esto Y así avanzamos Vale Vale Estamos rodeando el árbol Si, si, y ahora aquí ya hacemos Esto ¿No? No lo sé, no lo estoy mirando Vale, vale Si, parece que en esa dirección es hacia donde está Tengo el ojo, tienes tú el otro, ¿no? Si, lo tiro de nuevo si quieres Por allí En esa dirección Aquí está Genial Hemos tenido suerte eh, de que haya caído vaya Si, la verdad, la dos veces, la verdad Vale, seguiríamos por aquí Así las vías, las vías se pueden poner así sin problema, ¿no? Eh, claro Vale, quito lo de abajo Esto vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Chup, vale Oye, pues bastante bien eh Es decir, ahora esto solamente habría que rellenarlo Y a ver si pasamos la La selva que debería estar ya en esa dirección El, digamos que el terminar la selva Vale, lo malo es hacerlo de este modo, ¿sabes? Que hay algún momento Vale, yo aquí lo que haría sería Eh, para que tampoco Porque no sé si podemos poner aquí propulsor Aquí, bueno Claro, entonces, yo no lo haría más para allá Si no... Tampoco hace falta un propulsor si estamos en línea recta, ¿sabes? Si Si Claro, claro, es lo que te... Con que haya tres rectas ya vale Vale Avanzamos, necesita más madera imagino, ¿no? Voy a coger más Si Si, esto queda un poco extraño, vale Si, pero si tenemos que poner el propulsor no nos queda otra Vale, pues esto así Si Aquí daríamos caña Vendríamos por aquí Vale, voy a coger madera de este árbol Vale En un momento me hinché madera, eh No, no te preocupes Ahí lo llevas Oye, pues ni tan mal En cada episodio, oye Cada vez avanzamos más Y más deprisa, además ¿Sabes lo que tardamos? Pero es que tenemos las herramientas Y además tenemos las ganas de petarlo Si, si, además en Apocalipsis Tardamos yo creo mucho más en las vías y tal ¿Te acuerdas de las primeras temporadas? Si, 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 si Vi de inmedia en hacer las vías y todo eso Y aquí Pa, 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 pa En un episodio prácticamente ya acabado Vale, sigo bajando Bueno, ya con eso tengo madera de sobra, eh Para todas las vías Un momento porque estoy mirando y supuestamente Estoy actualizando el mapa Si Porque lo he ampliado dos veces más Y bueno, no se ve demasiado la verdad Supuestamente se podía hacer zoom Pero no recuerdo como Porque si le doy la ruedecita Pues me cambia de De objeto De objeto, si Vale, por aquí Hala Hecho Uh, chaval Vale, me voy a hacer TP Tengo aquí Madera Pero por un tubo no Lo siguiente Vale, dale otro Eh, si, si TP a Willy Ok, genial Uff Vale Eh, ahí enfrente podemos saltar Vaya por dios Vale, pues Esto por aquí Hacia arriba si quieres Si, 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 por eso, por eso Voy a ir desde esa zona Ahí lo llevas, ahí lo llevas Y vaya por dios Un poquito más Perfecto Vamos, vamos Y estamos Vale, pues terminamos de hacer el caminito Tu lo querías hacer doble Por lo... ah no, la salida la has hecho doble Pero esto ya normal Si, estoy mirando a ver si... Es que nos queda bastante selva Aunque creo que ahí se acaba ya el bioma, eh Vale, seguimos por aquí Estoy haciendo como zonas para propulsor también Para evitar liaditas Y cuando se acabe el bioma más o menos Cuando hacemos Aquí Yo diría que por aquí un poquito más adelante Lo que haría sería, eh Hacer una línea directa Y luego hacia la derecha de golpe Y ya está O sea, yo, yo, yo me explico, yo me explico Yo me entiendo ¿Alguna especial? Sí Para... para que luego el dragón esté justo enfrente Confía en mí Sé lo que me dijo Porque el dragón... Espero, eh, porque no me he enterado demasiado, la verdad Sí, en mi cabeza está Uff, aquí necesitamos iluminar esto un poco más Vale, pues habríamos llegado a esta zona Voy a tirar otro ojo A ver para dónde Sí, para ahí enfrente Va a caer justo delante de mí Ay, mira Willy, qué bien Está justo por ahí... Ay, por Dios Pues no Lo que me molaría sería que se metiese para abajo, eh Sí, mira, mira, mira Willy Pum Ahí tiene una flecha ¿La ves? No, no, yo estoy avanzando para ver hasta dónde llega la selva Vaya por Dios ¿Dejamos el ojo ahí abajo? Ahora bajaré Eh, vale Si quieres, bueno, ahora lo cogemos Vale, ahí lo llevas Por aquí Un poquito más Vale, esto puede ser tedioso O decir, podéis pensar Oye, pues es un poco tedioso Pero es que es lo que tenemos que hacer Si queremos avanzar bien Vale, por aquí poco a poco Hay un montonazo de selva por aquí, eh O sea, pero vamos Sí, por eso que es mucho más veloz El coger Y aquí Eh, avanzar Unos cuantos bloques Hacia el frente Y luego seguir todo derecho Vale O sea, tardamos menos que construir en diagonal Constantemente Bueno, a ver, eh Sí, sí, sí Mucho menos Joder, ya ves tú Una línea recta siempre es mejor que cualquier otra opción Sí, pero lo que tardas en construir Ahí estamos Y ahora ya todo derecho para allá Y luego ya al fondo Vuelves a hacer el cambio Vale, vale Ahí lo llevas Perfecto Aquí con propulsores Esto lo quitamos en un momento Lo lanzamos súper deprisa Y luego ya construimos Justo de frente ¿Me hago TP o no puedo? Sí, sí, ya te te ve Puedes hacerlo Puedes hacerlo Eh, eh ¿Dónde estaba el ojo? Aquí detrás Justo... Al empezar la lagunita A ver si lo veo yo ahora Vale, mira Veo Enderman, por cierto En la parte inferi... Uy, estaba por ahí abajo Pues ya voy Vale, está... Ahí lo veo, lo veo, lo veo Vale, mira Willy Te lo digo Tiene una flecha, eh Ahí Vale 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 Y... Edison Enderman Igual cometría por ellos Pero no sé si ahora... Si, si vemos más Los pillamos No sé dónde está el ojo, eh ¿Dónde he tirado la flecha? Te la vuelvo a tirar Sí, pero estaba... Como había árboles no se veía A ver, te tiro otra vez Vale ¿Ves dónde está el zombie, no? Ese zombie de ahí Ostras Vale, pues... Ponte en esa situa... En ese árbol Vale Y ahora mira a tu árbol de la izquierda El de detrás de ti ahora Vale La flecha esa la ves Sí Pues ahí encima Ah, mío Vale, cuidado que te... Ahí, cuidado, cuidado, cuidado Que veo un zombie Vale, vale, perfecto ¡Jua! Pues seguimos por esa zona avanzando Sí, sí Es que hay muchísima selva aquí, eh La verdad Sí, aquí es que... Es que vosotros imaginaos Que para cruzar esto Igual ahora parece que... Que estamos perdiendo el tiempo y tal Pero para cruzar esto Bueno, yo creo que siempre Toda la gente nos dice al principio La vía del tren No sé yo si servirá para mucho Y luego todo el mundo Quiere la vía del tren, ¿sabes? En plan de... Pues sí, sí que son útiles En cierto modo Vale, por aquí Vosotros imaginaos Lo que tardaríamos en futuros episodios En ir y volver Constantemente por esta selva Encima que sabemos que encima Si el dragón se puede revivir y demás Que vamos a tener que ir Bastantes veces al... Al end, vaya Eh... Creo que se puede hacer en este mundo Si no me equivoco Si No sé, ahí igual es un triple que me he pegado, eh Pero... Tú dices que se puede ir y volver Es decir, como que hay un portal de vuelta, ¿no? Del end No, 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 no Que se puede... Que se puede... Eh... Ya bueno, digo, pero... Me voy a hacer TP, eh Una... Dos... Tres... Pero yo recuerdo que dijiste que había como una opción De que ahora en el end puedes ir y volver Ah, no Eh... Si, hay unos portales donde tiras una enderpearl Al portal ese Y te... Y te vuelves Creo que sí ¿Sabes? Eso... Eso de hecho lo hicimos en la anterior temporada Y ya estaba puesto Si... Que volvíamos a casa Si no me equivoco, sí ¿No? Igual es... Puede ser que me falle la memoria, eh O sea, es decir Entre serie y serie No tengo ni idea Vale Ahí avanzamos Voy a tirar otro... Voy a tirar otro GT de estos, eh Vale, tíralo Estamos acabando ya este bioma Por cierto Si, estamos yendo en buena dirección, ¿no? Lo tiro, te digo ahora Una Dos Tres Perfecto además Y... Y... Por lo menos ha caído, eh Que oye Si, vale Seguimos por aquí Poquito a poquito Suave, suavecito Tengo antorches, tengo antorches No te preocupes Voy poniendo yo ahora Vale Aquí tenemos una buena... Una buena caminata Y seguimos por esta zona Pues que flipas en colores Para volver... Estamos a tomar por el saco de casa, eh Si, si Luego además la cosa va a ser Como leches vamos a conseguir Eh... Tantas vías del tren Fu... Hombre Craftear podemos craftearlas Costar cuesta ¿Sabes? El coste va a ser Si, bueno Y el campo que necesitamos Redstone y... Iron Si, que tampoco es... Y además tenemos... Eh... ¿Cómo se dice? El... La fortuna en el time del pico Así que tampoco nos supone mucho Y Iron se consigue fácil Si, o sea que bueno Es... Es... Es hacer minas Sin más Y ya está Con tres minas cagamos Con tres minas Cubrimos todo Vale Normal, con tres minas Sobrisima Vale, voy a bordear a este Aquí en el mini mapa me sigue saliendo que... Nos queda un rato de daño, eh Perdón, de... De selva Uy, chaval Vamos TP Una Dos Tres Vale Buenísima Perfecto Oye, que bien coordinados estamos En esta... En esta temporada te lo digo en serio, ¿sabes? En plan, nunca antes habíamos estado tan coordinados Hombre Vale Y por aquí poco a poco Ni tan mal ni ni Que guay, o sea, no me pueden... Vamos, no me pueden esperar a ver todo esto con... Con vías de tren, eh Esto sí que va a ser espectacular Esto va a ser la leche Vale Ahí estoy viendo ya que se cae el bioma A la izquierda, al menos Si, es cierto, sí Ahora que igual por aquí sigue la selva a doscientos años Vale Si es que en esta dirección es donde tenemos que ir Nosotros venimos por aquí Tampoco hay más Vale, ahí lo llevas Perfecto Uy, chaval Pues oye, genial Aprovecharía para volver a casa porque ya sinceramente Estamos llegando casi al final Y seguiremos en el siguiente episodio Si quieres Y aprovechamos la noche para coger... Más enderpearl Tiene otro ojo, ¿vale? La misma dirección Si, misma dirección Uff, estamos, chaval Bueno, y por ahí al fondo es que veo más bosque Lo gracioso es eso Que ahí al fondo estoy viendo más selva Es como que a los laterales van cambiando los biomas Aquí hay... Sí, pero justo en la dirección en la que vamos todo selva Sí, sí, sí Bueno, pues oye Es lo que hay que hacer Si la cosa es por aquí Es por aquí Oye, qué bonito ha quedado esto Parece los típicos puentes colgantes O sea, también es... Ahora te digo que de aquí hay una caída inmortal, ¿eh? Sí, es lo que quiero decir Que eres consciente de que si algún creeper o lo que sea Se pone en medio de las vías Mira, como este Mira, un tramito en el que nos hemos dejado... Sí, sin antorchas ¿Le puedes matar? Sí, con flecha Cuidado Así te voy a dar a ti Vale, vale, vale Vale, vale Justo, mira, el único tramo, ¿eh? Sí La verdad es que aquí... Podría haber sido una buena aliada De hecho, te llevo a dar con la flecha y creo que te habría matado Pues la caída... Sí, sí, sí Entre la flecha poder 4 y la caída Está muerto Pero bueno, no pasa nada Que para eso tenemos los típicos de inmortal... Ostras De inmortalidad Paso por al lado Vale, se viene una miniatura aquí Creo que bastante interesante, ¿eh? También te lo digo Es que no se venía al principio ni al final, ¿eh? No, no, eso es como súper bonito La gente dirá, ostras Qué han hecho tan bonito ahí al fondo Y ahí al fondo tampoco es el final Oye, muy guay Seguimos avanzando Ahí lo llevas Venga Directitos a casa Matamos unos cuantos Enderman Cogemos más Enderpe... Uy... Me había aparecido uno ahí Vale Cogemos más Enderpearl Y directamente Episodio finiquitado Con las vías casi... En fin, las vías entre comillas La construcción de las vías Que luego es colocar las vías Que tampoco... Conlleva mucho tiempo Pero bueno, poco a poco Esto es Pasito a pasito Se hace un muchito Y además Útil Que cuanto menos interesante Vale, venimos por este lado Oye, la casa te digo en serio Que es lo más idílico que hemos hecho Se está haciendo de día, vaya por Dios Como muy... Sí, sí, además nos ha quedado como súper idílica Y... Ustas, tengo ganas de ver Realmente las... Las vías del tren, eh En plan en acción Sí, sí, eso... Eso va a quedar muy espectacular Lo único Las antorchas Tendremos que colocar las vías A los lados Y demás, pero bueno Y, tío, digo, a ver si consigo Encontrar algún Enderman Antes de acabar el episodio más Pero va a ser que no Porque se está haciendo de día Así que yo creo que Willy El episodio Lo damos por finiquitado Hemos hecho Las estanterías Aaaaah Espérate El encantamiento final Necesito... Necesito... ¿Cómo se dice esto? Semillas ¿Sabes? Unas cuantas semillas Para los pollos Y directamente Más feliz que nada Ahí estamos Consigo ¿Cultivos? Vale, vale, ahora Mira, 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 mira Ahí está el golem A tope Así que... Así de a gusto Vale, y por este lado Ahora, ahora, luego te he solución Los cultivos Venga, vimos aquí Vamos a experiencia, experiencia, experiencia Un poquito más Uy, Willy Estoy... A dos toques de experiencia Un toque de experiencia Hay hornos arriba, eh Hay patatas, patatas en el horno Un chuletoncito O unas patatas Y directamente 30 niveles Encanto La pechera Que se puede venir una pechera top Porque la que tengo es un poco... Cutre ¿Sabes? Entre todo lo que tengo Lo peor es la pechera Otra de las cosas que nos pusisteis Es que... Ehm... A medida que... Que vienes aquí al yunque Y digamos que dejas las armaduras de nuevo En perfecto estado Lo que pasa es que luego te cuesta Más y más y más y más Entonces, hasta cierto punto Viene bien Dejarlo bien Pero... Por otro lado tampoco tanto Espera, necesito... Algo... Tampoco te encariñes demasiado Porque al fin y al cabo Va a acabar siendo tu ruina Exacto Vale, entonces 30 niveles tengo ya Cogemos... Un poquito de lapiz lazuli Y se viene A ver... Encantamiento Hombre, si tuviésemos Es que yo protección contra el fuego 4 Me parece buena Si, de hecho mira Antes te has caído en la piscina de lava Vale, no está mal Ok, encantada Casi que la prefiero a protección sin más Porque... Contra el fuego... Está bastante bien Y además me dura suficiente tiempo Tengo protección 4 luego también en las grebas Y protección contra proyectiles Estoy como protegido ante todo Aunque el casco todavía no lo tengo encantado En todas las cosas y otras Estoy dejando el casco de lado Pero bueno La de protección 3 la metemos aquí Por si conseguimos otra de protección 3 Las juntamos Y tendríamos protección 4 Que no está tan mal ¿Sabes? Si, si Y yo creo que aquí, Willy Finiquitado el episodio Cristales verdes Estanterías Finalizadas Tenemos también Nuestras macetillas colocadas Hemos empezado el proyecto De la vía del tren Que prácticamente lo hemos acabado O al menos el bioma de selva Hemos hecho lo del mapita Hemos puesto los golems Y creo que el episodio... Hemos conseguido enderpells Así que vamos Eh Así Si Así que unen los episodios Por 20 macho Así que nada chicos Aquí nos despedimos El próximo día Continuaremos con más Dejándose en los comentarios Cualquier sugerencia Siempre Por favor Con educación ¿Vale? En plan de oye pues esto es así Tal y cual Porque es la forma de que nosotros lo leamos Lo usemos No es lo mismo poner Oye No sé si os habéis dado cuenta Que en tal momento os habéis saltado esto y tal Echad un vistazo por si acaso A decir Sois tontísimos que no habéis visto esto Hay que ser parguel Pues ese comentario directamente Aunque estés diciendo lo mismo Por las formas como lo dices Directamente lo descartamos Aunque este sea lo cierto Pero hay formas y formas De decir las cosas Y creo que nosotros somos educados con vosotros Y que mínimo Que seáis igual Yo creo Yo creo Así que nada chicos Tanto en esto como en la vida Que seáis siempre un poquito educados Así que aquí nos despedimos Mañana Si todo os sale según lo previsto Nos vemos con más Y como siempre decimos Si votéis muy positivamente Pues se agradece Nos anima Y continuamos cada día Al cien por cien Un besazo Un saludo Y nos vemos en el siguiente web Gameplay Chao chao Adiós Chao 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 chao